¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy va a ser una clase pre-virtual, ya teniendo todo grabado. Desgraciadamente tenemos algunas fallas con el internet local de mi casa, entonces prefiero hacerlo de esta manera para que ustedes tengan todo el material necesario para que tengan su clase. El día de hoy vamos a ver lo que son las transiciones. En la clase pasada les enseñé cómo hacer una grabación nuevamente en OBS, cómo se utiliza OBS, lo básico. El día de hoy vamos a ver lo que es la partida de transiciones. Las transiciones, ¿qué son? Es el intermedio de un video a otro. Esa transición tiene un poco de movimiento, tiene un poco de distribución, etcétera, etcétera. Pero aquí la cosa es que podemos hacer y manipular todo lo que nosotros querramos. Así que las transiciones son 100% favorables para lo que serían las transmisiones, para hacerlo más llamativo. Ejemplo, voy a abrir OBS. La clase pasada estuvimos haciendo unas modificaciones, por eso que tenemos todo esto de aquí y algunas escenas que ya tengo yo predeterminadas. Pero acabo de hacer esta que se llama escena clase 2. Voy a hacerles un ejemplo para que puedan ustedes entender cómo funcionaría. Voy a abrir cualquier imagen. Voy a abrir una imagen aquí. Creo que puse varias imágenes. No, entonces esto no es. Es una sola fuente de imagen. Imagina, aquí está. Voy a hacerlo con mi logo. Ya lo tengo aquí. Aprovecho. Ya está y lo acomodamos. La transición, chicos, es el hecho de ¿qué tenemos dentro de lo que sería vista previa? Voy a hacer deslizar. Que se ve muy bien y recuerde que lo podemos ir haciendo poquito a poquito. ¿Vale? Desvanecimiento. Desvanecer en negro. Tenemos varias. De hecho, si yo le pongo aquí click, yo puedo, por ejemplo, tengo el corte, el corte directo. Si queremos ver esta, es corte directo. Va. Tenemos lo que es el deslizar, el single, que el single es como un estilo de deslizar, pero podemos ponerle colores, imágenes. ¿Vale? Tenemos lo que es la lupa. Es un estilo de desvanecimiento, pero lateral. Pero son todas las que tenemos. Ya no tenemos nada más, no es el tiempo y es todo lo que tenemos. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a agregarle una extra, que no la tenemos aquí ahorita, que es movimiento interpolado. ¿Qué es esto? Que nosotros perfectamente podemos manipular todo lo que es la estructura de nuestro OBS con objetos en movimiento. Se ve muy chulo, se ve muy bien el ejemplo, así que, ¿qué les parece si empezamos a trabajar con él? Lo que voy a hacer es, voy a cerrar OBS. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder hacer todo lo que se necesita desde un inicio. En primera, tenemos aquí su clase, la clase de transiciones. Este video va a estar aquí donde dice video, ahí va a estar este video. ¿Vale? Les digo qué son las transiciones, qué es lo que tienen que hacer y lo primerito antes que nada es que tenemos que descargar el plugin ¿vale? de OBS para tener transiciones. ¿Cómo lo descargo? Les doy clic aquí, dar una ventana, esta es obviamente dependiendo de qué máquina tenga, Windows, Linux, Mac, etc. Aquí tenemos lo que es OBS Movie Transition, le voy a dar aquí en descargar y abrir esta selección. Si tenemos aquí Mac, Linux, Windows 64 o Windows 32. En mi caso tengo 64, lo descargan ¿vale? y lo tendrían listo. Este es el primer paso. ¿Ok? Y aquí les doy una opción para descargar videos en movimiento también ya les doy el link directamente para que ustedes puedan descargar videos en movimiento. ¿Ok? Estos videos en movimiento son totalmente gratuitos, no tienen copyright, perfectamente los pueden utilizar y los pueden descargar de calidades desde SD hasta Full HD o 4K. ¿Vale? No hay ningún problema. Hay infinitos, ustedes pueden ir buscándole ¿vale? y pueden perfectamente personalizarlos. ¿Ok? Ustedes también ahí lo tienen listo para que lo puedan descargar. Ahora sí, ya teniendo lo que se necesita, vamos a ir a la carpeta, le va a descargar a una carpeta ¿vale? Si no estoy mal, fondo de transición en vivo. Le voy a dar extraer aquí. Ah no, este es uno de los elementos que no es. Déjenme extraer porque no me acuerdo para hacer este. ¿No? Estos son para las clases que vienen. Aquí está movilización. Es muy lógico, no sé por qué no lo leí. Es este, chicos, el que lo va a descargar cuando descarguen el plugin. Lo extraemos aquí. Estos dos nos los ocupo ahorita. ¿Vale? Lo extraemos, damos doble clic a la carpeta y nos va a aparecer estas dos carpetitas. Lo único que tengo que hacer es copiarlas. Las seleccionamos. Control-C. Me voy a equipo. Descolocaré todos los programas y buscamos OBS Studio. Doble clic. ¿Vale? Y aquí Control-V le decimos que sí. Queremos pegar estos elementos en esta carpeta. Va a ser algunas modificaciones. Hace los cambios. ¿Listo? Ya los hice los cambios. Ahora ya podemos abrir OBS. Perfecto. OBS sigue igual, no ha pasado nada absolutamente. Trabajamos perfectamente bien. Tengo aquí ya mis escenas precarvadas y todo el rollo. Todo está funcionando como debe. ¿Ok? Entonces, en esta escena que dice escena clase 2, esta escena es la que voy a utilizar con ustedes en esta clase. ¿Qué es lo que tenemos ahora nuevo? Lo que acaba de pasar ahorita es que si yo lo doy clic donde dice más, aquí hay un apartado donde dice mover. Esto es nuevo. Esto no estaba antes. Este es el que va a hacer que nuestras transiciones se vean muy bien. Y ahorita van a ver qué tan bien se ven. ¿Ok? Lo primero que les parece si vamos agregando las cosas como deben de ser. En primera voy a eliminar el logo. ¿Ok? De hecho, si hago un desvanecimiento pues ya quedamos totalmente en negro. Y vamos a empezar desde el... Lo primero, antes que todo, voy a agregar un fondo. Entonces voy a agregar un video. Fuente multimedia. Le voy a poner aquí fondo claro. ¿Vale? Le voy a dar a aceptar. Voy a buscar el fondo. Lo tengo aquí en descarga. Es este. ¿Vale? Le puedo poner varios y voy a poner el claro. Vamos a dar a aceptar. De hecho, deja ver. Ahí está. Dije, ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no aparece acá? Ok. Este es el fondo que tengo yo. Simplemente lo voy a ajustar. Ah, ok. Lo que hice, no lo hice más bien, es que tengo que poner aquí en esta palomita donde dice bucle para que genere un bucle infinito. Cuando yo ponga el video va a tener un bucle infinito. Creo que ahora sí lo iniciamos. Tendría que funcionar, ¿Ve? ¿Qué está pasando con esto? Está correcto, correcto, correcto. Quiero que se reproduzca. Pues tranquilos, ¿eh? Que esto es parte del show. ¿Vale? Si me pasa a mí, les va a pasar a ustedes, entonces tengo que explicar. ¿Vale? Que está el gama de colores automática. Está bien, perfectamente bien. Lo que voy a hacer es que voy a eliminarlo. ¿Vale? Y déjenlo calo. Ok, chicos, va. Lo único que hice para que vuelva a aparecer es simplemente lo vuelvo a poner, ya aparece y ya lo puedo acomodar al tamaño. Y ahora sí ya me deja. Va. Desconozco, ahora sí va a pasar, va a ser un bucle infinito, se supone. y todo el rato va a estar apareciendo el video y apareciendo el video y apareciendo el video. ¿Qué les recomiendo aquí? Que lo único que tiene aquí no tiene absolutamente nada, solamente es que es un archivo local que sea en bucle y que se reinicie realmente cada vez que esté activo. ¿Esto para qué es? Por si tenemos que hacer un movimiento o algo al estilo, se reinicie pero no se nota. Entonces ya tenemos nuestro fondo. El fondo lo voy a bloquear para no moverlo. Ahora, ¿qué sigue del fondo? Voy a agregar, por ejemplo, la webcam. Lo van a ver a mí. Ahora estoy en otro lugar. Pero vamos a ponerlo. El dispositivo captura de video. En este voy a poner PC. Y lo añadimos. Y así está. ¿Qué tal, chicos? Vamos a acomodarle varias cositas. Por ejemplo, vamos a ver si me deja cambiar la resolución. Quiero ver si lo puedo. vamos a cambiar el zoom, balance, la gama, lo que estaba viendo la desplazada. Bueno, yo quería hacerlo un poquito más rectangular lo del video, pero como la cámara es la cámara de la computadora, no es posible. ya que la resolución no me deja es o bajar la calidad, que es más plano, pero no me deja subirla. Entonces, sería, no sé si es manual. Bueno, se me deja. Entonces voy a poner 720. 720. 1080. 30 frames. pero ciertamente 80 no salgo, vamos a darle a aceptar a ver si salgo, pero creo que no ahí no vamos a tener que cambiar aquí a la mínima que es lo que deja entonces va a tener que ser así ya tenemos nuestra fuente que en este caso pues va a ser la fotografía vamos a cambiarlo, me encantaría que fuera recortada, pero vamos a hacer el ejemplo con esto lo primero que vamos a hacer es ¿qué voy a hacer? las transiciones, voy a hacer un ejemplo muy fácil las transiciones que vamos a hacer ahorita va a ser dos fuentes de video digamos que tengo esta fuente de aquí y como si estuviera haciendo una entrevista alguien más, tuviese otra fuente más esta otra fuente vamos a utilizar una imagen, una simple imagen, voy a dejarme ahí por mientras y voy a agregar esta imagen aquí, fuente multimedia vamos a poner invitada y vamos a subir la imagen que tengo a mi invitada vale, pero creo que si la subo con imagen funcionaría porque las subí con video ahora sí ya perfecto entonces esta no, vale terminar entonces bueno, tengo aquí mi invitada bueno, ya voy a voy a hacer la clase del día de hoy y aquí me encuentro yo esto obviamente estoy haciendo con una imagen pero ustedes perfectamente esta que está aquí ustedes podrían sin ningún problema chico que nomás que esté grabando muy bien sin ningún problema esta la podríamos nosotros ubicar para que sea este un video más vale pueden hacer una entrevista con la persona que se encuentra en el lugar que ustedes por Skype por Zoom un cortín por cualquier otro medio sin ningún problema y simplemente es poner la captura de pantalla en este momento aquí y que más bueno, nosotros vamos a hacer vamos a empezar a ver una dialogar sobre alguna un tema un video tema estoy dando así un ejemplo por darles el ejemplo y que les parece si se supone que estamos dialogando sobre una video desconozco que va a ser este déjame chego cuál es porque no puedo verlos aquí con ustedes lo podemos ver son videos míos yo lo hago pero quiero ver cuáles son para poder mostrar este está perfecto es el 081735 08 08 20, 07, 8 17, 35 este me da vale vamos a dar a abrir le voy a dar a que se reproduzca bueno, un bucle no es necesario porque pues obviamente lo vamos a acomodar pero le voy a poner que sea un bucle aquí directamente y en reiniciarlo ¿no? entonces le voy a dar aceptar y le tengo el video listo este video lo voy a acomodar a una distancia obviamente es un video que no puedo mover digo no puedo mantener acomodado pero ya lo podemos distribuir ya tengo las fuentes necesarias es el video la imagen del invitado o el video que te lo ha invitado la otra webcam que sería el de nosotros y lo que es el fondo ahora simplemente acomodar ¿cómo nos acomodaría? pues yo quizás pondría esto un poquito más grande por ahí esta imagen quizás a este tamaño y esta al tamaño de la otra y ponernos por ejemplo más o menos como por ahí está excelente ya está ya tenemos la transición y bueno yo voy a dar un plus voy a poner mi mi logo vale este logo lo voy a colocar en la parte de abajo ya tenemos acomodada esta escena ya está lista no le vamos a dar absolutamente nada más no se va a dar nada más la escena ya está completa tenemos obviamente nuestros archivos de video tenemos el archivo del invitado tenemos todo oye Brian ¿para qué nos sirve todo esto? al fin y al cabo ¿para qué? muy fácil porque yo lo que tengo que hacer ahora es todas las transiciones cómo se van a mover y es muy sencillo lo único que tengo que hacer es esta escena que tengo aquí le voy a dar clic derecho y le voy a dar duplicar le voy a poner escena 2 de 2 está bien voy a poner aquí 2 escena bueno clase 2 guión 3 videos bueno en este caso son los 3 videos en este sería solo personas ¿ok? solo personas y lo único que tenemos que hacer es ¿qué movimiento quiero yo realizar en la transición? ejemplo yo quiero que este video se baje entonces yo simplemente lo bajo vale está en la parte de arriba lo bajo ¿listo? este de aquí quiero que crezca se ponga la estaría y este crezca y se ponga la estaría tengo que hacer más o menos de la misma tamaño para que se vea bien ¿está? un par de más chiquito quizás mi logotipo se lo vamos a dejar load no está nada mal y listo esta sería la escena 2 digamos de cuando yo lo desvanezca aquí aparece una escena normal donde estamos los dos y donde regresamos checando lo que es el video que estamos viendo pero en realidad ahora ¿qué sigue? en realidad si yo hago este desvanecimiento pues no se ve tan chido bueno aquí la magia del plugin que acabamos de instalar si yo vengo para acá y el plugin que tenemos puesto este loop no tenemos ninguno que llegue a mover hay que darle aquí en dice más mover no le voy a poner nada más simplemente se llama mover aceptar de aquí nos da muchas cosas que no vamos a modificar simplemente le voy a aceptar no voy a mover absolutamente nada ¿ok? aquí le voy a poner cuando le voy a dar un ejemplo voy a poner aquí el de mover y cuando lo use vean lo que pasa ahora genial las transiciones ahora funcionan muchísimo mejor está con movimiento principal está muy padre se ve muy chido pero hacer un live con esto sería muy chingón este pero además de eso se ejecuta un poco más rápido no hay que hacerlo más chiquito vamos a darle ¿qué les parece? un segundo muy bien el de mover pero lo quiero a un segundo perfecto ¿entonces qué pasa cuando? ya estoy haciendo la transición perfecto ¿va? ¿qué sigue? bueno ya tengo dos escenas tengo la escena 1 y la escena 2 hay que hacer una más ¿qué les parece? por ejemplo esta le voy a dar duplicar y le voy a poner solo invitado le voy a aceptar y lo único que voy a hacer es moverme yo por ejemplo hacia la derecha y que el invitado crezca y se posicione en su lugar tanto así que hasta el bueno el logotipo lo podemos dejar no hay problema entonces vamos a ver ¿qué tal se vería? ¿vale? voy a hacer ahora tengo de este mover perfecto a este mover muy bien ¿cuándo estamos los dos? ¿cuándo están invitados solo? los dos e invitados perfecto ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer que salga yo en vez de un invitado entonces en la escena donde salgan los dos la vuelvo a duplicar clic derecho duplicar y lo voy a poner solo yo ¿vale? y aquí igual saco al invitado a la izquierda perfecto y ahora yo soy el que crece y lo ponemos al centro más o menos entonces ahora sí cuando yo le de mover salgo yo salgo dos oye, ¿qué pasa si solamente sale el invitado de tú? perfecto vamos viendo mover está la invitada salgo yo es excelentísimo la animación ¿vale? la transición es muy buena y funciona oye Brian ¿qué pasa? si quieres que salgan todos es fácil hay que ver cómo se ve perfecto que quiero que solamente sea el invitado muy bien perfectísimo queda increíble ese tipo de transiciones y funcionales simplemente lo que tienes que hacer es descargar un plugin que se le conota al al OBS y sacarle provecho la única diferencia que tenemos que tener ya todos los bloques acomodados no tenemos que tener escenas sin bloques ya acomodados si esas escenas ya están listas y ya acomodaste los bloques pues qué mejor ¿vale? yo sí recomiendo por ejemplo ya la siguiente clase quizás vean un poco más de escenas ya acomodadas porque voy a tratar de tener escenas listas para poder hacer más tutoriales pero en realidad esto es lo mejor que pueden tener tener en la base de que ustedes puedan manipular ese tipo de cositas en las transiciones y pues es decir que quieren mover a quien quieren ver antes o después ¿vale? eso es una de las ventajas muy grandes y pues al fin y al cabo para eso está y para eso funciona ¿vale chicos? ojalá les haya gustado es muy muy fácil la clase de llave es muy sencilla no se pueden quejar de esto ¿qué van a tener que hacer? bueno van a tener que hacerme un like obviamente una grabación pueden hacer transmisiones hasta que no conozcan bien y aparte tenemos que hacer configuraciones 100% con nuestra con nuestra OBS para poder aprovecharlo y que funcione 100% les agradezco chicos muchísimas gracias entiendan ahorita que no tengo internet pero si quiero que tengan toda la confianza del mundo si tienen alguna duda o cualquier cosa me digan ¿vale? recuerden que la clase pasada vimos como poder colocar todo este tipo de detalles todos los elementos yo acá le puse un fondo animado porque se ve chido se ve padre tengo otro puesto tengo otro para poner por ejemplo vamos a ponerlo vamos a cambiarlo nomás para que lo vean aquí tengo otro va en todo se va a cambiar porque es la misma escena ¿vale? entonces ya cuando lo vaya a utilizar sigue siendo el mismo fondo ¿vale? y funciona perfectamente ya al fin y al cabo eligen el que más les guste bueno yo aquí les pongo tengo dos pero pues van a elegir lo que más les agrade y puedan acomodar ¿qué es lo que van a tener que hacer? bueno van a tener que hacer yo hice dos, cuatro escenas para poder hacer las transiciones bueno ustedes van a elegir ¿vale? y van a tener que hacer seis con diferentes elementos diferentes formas qué van a poner qué, dónde va a estar qué cosa etcétera, etcétera para que sea funcional ¿ok? puede ser que el video dure 30 segundos está muy bien no hay ningún problema recuerden que tienen que subirlo a YouTube y compartirme con el link ¿va? muchas gracias chicos cuídense éxito esta semana y cualquier cosa por favor mensaje directo en Teams ahí los puedo ayudar saludos hasta luego no hay ningún problema que la gente no hay ningún problema va a tener que hacer